Hola a todos, esto es Beba Queen Hola a todos, esto es Beba Queen Este video es un update sobre los nuevos que tengo para vender y algunas noticias sobre mi Store Envy Este video es una actualización de algunos artículos de decoración que tengo a la venta, son nuevos y también tengo noticias sobre mi Store Envy Voy a empezar mostrándoles los nuevos voy a empezar mostrándoles los artículos nuevos So I have these Eridicent Pink Squares Tengo estos cuadrados en rosa iridescentes Ok I got them in white Los tengo en blanco And I got them in black Y también los tengo en negro And these blacks are they are not holographic They are like different colors Ellos no son holographic son como multicolor Ok But they are squares son un cuadrito I also have this um diamond shapes estos diamantitos son negro holographic They are black holographic ok And I also have them in iridescent purple También los tengo en violeta iridescentes No sé si se puede apreciar bien No sé si se puede apreciar bien Ok So those are our new items that I have for sale right now Um They are 40 cents each little baggy And obviously I'm gonna be having more I'm just waiting for another order Um Just waiting for Circles and little stars So hopefully they will be here next week Eh Lo que estaba diciendo es que tambien tengo este unos articulos que estan supuestos a llegar la semana que viene Este Son unos circulitos y tambien mande a pedir unas estrellitas So esperemos a ver Yo espero que ya la semana que viene esten aqui Ok Um News about my store Envy Bueno Noticias sobre mi tienda Store Envy Tomorrow I'm gonna update with new pictures and everything Mañana voy a actualizar mi tienda con nuevas fotos y nueva información de artículos y todo So probably tomorrow or Sunday my store is going to be reopened So probablemente para mañana o o el domingo este la tienda ya estará abierta Something very important about my store Envy it's that I am not going to do international sales on my store Envy Algo muy importante sobre lo que es mi tienda Store Envy es que no voy a estar haciendo ventas internacionales en la tienda como tal If you are international and you would like to order you have to contact me in facebook email here on youtube but you have to contact me este si usted es internacional y quiere hacer una orden es importante que sepa que tiene que contactarse conmigo ya sea en mi facebook en mi email por aquí por youtube pero lo estoy haciendo de esta manera porque el costo de envío internacional es extremadamente caro ahora mismo yo fui a enviar un paquetito pequeño este internacional y cuesta 9.45 9.75 algo asi casi 10 dolares un paquete pequeño era un sobre amarillo este era un paquete pequeño yo pensaba que pasaba como como un sobre grande pero no este no quiero cobrar de mas no quiero cobrar de menos quiero ser justa porque hay veces que usted puede comprar dos o tres decoraciones que caben en un sobre regular y no tiene que pagar nueve o diez dolares ok este por eso no quiero poner un precio fijo este y y pues hacerle pagar de mas cuando en realidad no hay necesidad ok por eso lo voy a hacer de esta manera o sea si usted es internacional usted se comunica conmigo me dice lo que voy a ordenar yo brego aquí este lo que es pesar el paquete y averiguar el envío y hacemos un yo le le digo su total un 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 He told me how much it's going to cost and everything, okay? So if you're international and you want to order, contact me. Si usted es internacional y quiere ordenar, usted se comunica conmigo. So basically that's everything. I'm going to be working on my Store Envy tomorrow. Hopefully I will be opening tomorrow or Sunday. I will let you know. Eso es básicamente todo. Mañana voy a estar trabajando con lo que es la tienda Store Envy. Si Dios permite, mañana la abro. Si no, la abro el domingo. Pero como quiera, yo les voy a dejar saber, okay? So thank you so much for watching. Thank you all for all the support. Muchas gracias por ver el video. Muchísimas gracias a todos los que me han apoyado. I really appreciate. De verdad se los agradezco de corazón. So take care of people and I'll talk to you later. Cuídense mucho. Hablamos después. Bye.